En las últimas horas se conoció un nuevo caso de presunto abuso sexual en un colegio de la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Cómo es la historia y qué responde la Secretaría de Educación? Marco Mosquera. Sandra, por los hechos habrían ocurrido aquí en la institución educativa en el sueño. Al parecer una estudiante de 14 años habría presuntamente, habría sido víctima, digamos, de acoso sexual por uno de sus compañeros de clase. La Secretaría de Educación activó la ruta de atención e investiga los hechos. Detalles en el siguiente informe. Con el ensueño ya son cuatro los colegios de Bogotá en los que en cuestión de días se han denunciado casos de presunto acoso sexual. Sobre la situación más reciente, en la que uno de los 14 años estaba a punto de ser accedida carnalmente por uno de sus compañeros, el ICBF informó que abrió procesos de restablecimiento de derechos. Que su integridad física, sexual, moral, psicológica está comprometida, pues, empezar una ruta de restablecimiento. Pero también el instituto tiene todo el componente de responsabilidad penal adolescente, que son los niños y niñas, que siendo mayores de 14 años tienen un conflicto con la ley. Se activó la ruta, de ayer se atendieron a las personas. Se trata de dos menores de edad involucrados en este lamentable hecho. Primero el tema de restablecimiento de derechos y atención de salud para la víctima. También para la persona, digamos, involucrada. Y es que aunque el Instituto, la Secretaría de Educación y entes como la Fiscalía trabajan en el caso, según ellos, desde el primer momento, para estudiantes y padres de familia de la institución no ha habido una respuesta contundente. Como si no fuera lo suficientemente importante este caso, me parece que les falta más responsabilidad con todos estos hechos. No se hagan ciegos con lo que pasó, que se tomen cartas sobre el asunto, que ya por fin dejen de aparentar. Según el ICBF, en Bogotá se han abierto nueve procesos de restablecimiento de derechos por abuso sexual en el entorno escolar. En 2021 fueron 37.567 procesos de este tipo en Colombia, de los que 18.616 correspondieron a hechos de violencia sexual. El 87% fueron contra mujeres. Primero línea 141 del ICBF para que empiece un proceso de restablecimiento de derechos. Lo segundo es activar la ruta de salud. Es la misma, los mismos protocolos que se tienen en las rutas integrales de atención y protección a la niñez. Y lo tercero es una denuncia penal. Y el panorama en el colegio hoy es diferente al de ayer. Actos artísticos, música y baile reemplazaron a los actos vandálicos, vidrios rotos y paredes con grafitis. Una protesta que busca acabar con la problemática en Bogotá.